Marcelo, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, dame una semblanza sobre el punto de vista que tienen ustedes. Ya conocemos cuál es el punto de vista que tiene la Unión Industrial Argentina sobre estos anuncios que ha hecho el Gobierno, pero siempre hay peros. Quiero conocer tu punto de vista. Bueno, esto seguramente forma parte de un paquete bastante más extenso de medidas. Entonces, si bien las medidas son positivas, tienden a solucionar una parte de los problemas que tiene la industria. Son medidas proactivas que tienden al desarrollo, son medidas para la inversión o para generar desarrollo, o sea, crédito de inversión productiva, tasas subsidiadas a muy buen plazo, subsidios para el desarrollo de productos innovadores, asistencia técnica para la ciencia y la tecnología, todo eso son para empresas que están funcionando y que tienen expectativas de crecer. La pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, también van a tener que implementar medidas para aquellas empresas que hoy no están funcionando, que lo están haciendo mal. Te estoy hablando de un 50% de la industria de Córdoba está en niveles de actividades hasta un 50% de lo habitual. Entonces, ahí hay un crecimiento de la deuda, deudas financieras, son empresas, muchas de ellas que no son atendidas por los bancos, porque justamente los problemas de este tipo hacen de que los bancos se retiren del Apolo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se desacople los ATP de la vida diaria de una empresa? Porque eso tampoco puede existir de por vida, eso tiene que ir por el ciclo. Ojalá lo antes posible, pero en ese desacople que se debería cambiar ATP por consumo, en ese momento hay que hacer frente al capital de trabajo, deudas, hay un montón de cuestiones que también va a haber que articular, ¿no? Bueno, Marcelo, hay algunos que por supuesto tienen un punto de vista diferente y dicen que en definitiva el gobierno está aplicando recetas que ya se usaron muchas veces en el pasado y que sin embargo fracasaron y que se vuelve a las andadas, es decir, se vuelve a tropezar con las mismas piedras sin encontrar alternativas diferentes en una situación que es absolutamente diferente y que estaría obligando a repensar la situación, porque esto de vivir con lo nuestro, de restringir importaciones, ya lo hemos visto en el pasado y siempre eso fracasó. Y además, muchas veces a empresas, como decís vos, empresas que tienen serios problemas financieros, nuevamente asistencia del Estado, no del Estado, de los bancos, no de los bancos, pero en algunos casos para esas empresas pueden llegar a salir adelante, pero van a tener siempre puesto un salvavidas de plomo. Es decir, ¿cómo ves vos estas críticas que se han hecho a esta iniciativa del gobierno? Bueno, las críticas que tienen sustento en la idea de que desde hace décadas que nuestro Estado gasta más de lo que gana. No te digo ahora que obviamente no tenía solución, por supuesto, hubo que hacer una altísima emisión, pero la realidad es ver cuál es el proyecto para poder salir de esa situación. El gobierno está planteando tratar de bajar el déficit de 8 puntos o más, seguramente más, a 4,5% del Producto Bruto Interno, que igual es un déficit muy alto. Y entonces, si vamos a tener el año que viene un déficit del 4,5% del Producto Bruto, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión? ¿Con inflación? ¿Cuándo vamos a tener un Estado que sea superhabitario? Bueno, nosotros no lo vemos en ese tema desde hace décadas y obviamente es el mayor problema que tenemos. Ya se nos ha hecho carne. Ahora, hay un tema que es, ¿cuál es la receta para lo que se viene? Emisión? Imposible. Toma de deuda pública tampoco. La receta es inversión privada. No hay otra, Gustavo. Y para la inversión privada tiene que haber la promoción, la seducción del capital. Es decir, oye, y el capital no viene porque somos amigos, ni mucho menos, sino porque están dadas las condiciones para un futuro desarrollo. Cuando el capital, cuando el inversionista ve, por ejemplo, que a nivel nacional la política está en una beligerancia máxima, discusiones eternas en una Cámara de Diputados, en donde tú quieras, eso realmente es un síntoma muy malo con respecto a una inversión que después puede ser productiva. Cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos un impuesto a la riqueza y se la estamos justamente poniendo a las empresas más productivas, porque esas empresas no es que ganan dinero porque son malas, pero ganan dinero igual. No, no, son las empresas que saben cómo tener estructuras, porque el mercado las avala, de ganar dinero trabajando. Entonces, la idea, lo ideal sería, si vamos a fomentar la inversión privada, seducir a esas empresas para que armen nuevas industrias para que genere mano de obra, porque la realidad es que tenemos que convencerlos de que es conveniente, es más conveniente producir que especular, ¿no? Entonces, bueno, la variable que vos estás planteando de por qué las críticas es que justamente tenemos que generar consensos reales, reales, que permitan después darle seguridad al capital para que invierta y genere mano de obra, porque ha aumentado en gran forma la mano de la desocupación, estamos cerca de un 50% de pobreza. Revertir esos cese con inversión privada, no hay otra situación, no hay otra solución. Sí, seguro, porque si no, todo el país sería formosa, o seguiríamos con el tema de que el Estado está alimentando a 11 millones de personas, bueno, tendrás que alimentar a los 45 millones de argentinos. Pero vos sabés una cosa, es decir, los periodistas generalmente leemos absolutamente de todo. La repercusión internacional que ha tenido el hecho de que Marcos Galperín se fuera a Uruguay y que casi de manera simultánea Alberto Fernández almuerce con Hugo Moyano en Olivos, al mismo tiempo la noticia de que Amazon, una empresa reconocida a nivel internacional, decida no radicarse en la Argentina. Todo eso en los mercados, es decir, en todos aquellos que tienen en una de esas, la mirada puesta en Argentina porque dicen, Argentina tiene un gran potencial, pero resulta que tenemos una inestabilidad jurídica absoluta y aquellos grandes que son exitosos tienen que exiliarse del país, como es el caso de Marcos Galperín. Es una situación realmente inconcebible, Marcelo. Tenemos que poner en el foco que la generación de riqueza es nuestra única salida y la verdad que no deberíamos hablar de otra cosa. Hoy poner en el medio cuestiones como la reforma judicial que son tan importantes pero no para ser tratadas en este momento. Y menos de manera virtual. Y menos de manera virtual. Es decir, el Senado y la Cámara están hechos precisamente para eso, para que el diálogo... Una cosa es lo que estamos teniendo nosotros en este momento a través de la web, que no me gusta mucho a mí, por supuesto, como no me gustan todos los periodistas, porque muchas veces se interrumpe el diálogo. Pero imagínate lo que pasa y la forma, la manipulación que puede tener, como es el caso de Cristina, quiere que le corte el micrófono al opositor que quiere hablar. Son cosas inconcebibles que en este momento se lleven adelante. Entonces uno duda de cuál es realmente la intención que tiene el gobierno. Bueno, fíjate una cosa que es lo que planteamos nosotros en el mundo empresario, pero también cómo va para este tema de la reforma. Si la reforma la lleváramos a cabo, porque todos sabemos que tiene problemas, la justicia tiene serios problemas, y creemos que es un tema que debe debatirse en profundidad, pero es un tema que tiene que salir por un consenso absoluto de todas las fuerzas políticas argentinas. O sea, deberíamos apolarla entre todos, porque ¿de qué sirve una reforma que defienda a la mitad de la población y la otra mitad es en contra? O sea, realmente tenemos nuestros dirigentes, no importa de dónde vengan, tienen que estar preparados para saber que el consenso es la base y el principio de todo. No podemos generar las antinomias en las cuales nos encontramos ahora, porque por ejemplo, los puntos básicos para garantizar nuestro desarrollo, y obviamente como está planteando la inversión privada, debería ser aceptado por todas las fuerzas políticas argentinas, y esos puntos ya no deberían discutirse más. Algo que en el mundo ya hace años que se ha dejado de discutir, en cualquier lado ya se sabe lo que hay que defender para generar riqueza, y después discutimos matices. Bueno, tenemos que plantear esto, lo tenemos que poner esto, nosotros como entidades lo estamos haciendo, no solo con el G6, ahora hemos armado la mesa de la producción con el campo, todos planteamos exactamente lo mismo. Generar bases entre todas las fuerzas políticas, instituciones argentinas, para sentarnos a conversar cuáles son aquellos elementos que ya se deben dejar de discutir. Lo que pasa es que dentro de todo este panorama tenés tantas razones en lo que estás diciendo. Todavía se está discutiendo si en Argentina sirve o no la propiedad privada con este tema de las ocupaciones. Es una cosa inconcebible, pero esto está sucediendo, y eso está en nuestra Constitución, es decir, está en la base misma del país. Y sin embargo, como decís vos, estamos discutiendo pero al atraso. Es decir, hay mentalidades que actualmente tienen poder de decisión en el país que atrasan mentalmente, atrasan ideológicamente, llevan al país hacia rumbos que hace muchísimo tiempo en el mundo no se conocen. Tenés la razón más absoluta, Marcelo. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Es así, y nosotros desde el lugar que nosotros estamos, estamos tratando el coloquio. Fíjate una cosa, el coloquio tuvo cuatro partes, la primera etapa fue calidad institucional. Exacto. La segunda etapa era política y economía, la tercera innovación, la cuarta internacionalización. ¿Qué significa? Para cada innovación e internacionalización, tenés que permitir la inversión privada. Y analizar política y economía para saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Esos cuatro puntos son los focos en los cuales no deberíamos hablar de otra cosa que no sea eso, porque hasta que no generemos esas condiciones, hoy nos asombramos, nos horrorizamos a nuestro 50% de pobreza, pero hace 40 años nos horrorizamos a un 10% de pobreza. Es inconcebible. Obviamente el tiempo pasa, las recetas no se modifican y seguimos con esta beligerancia terminal entre un extremo y otro y la verdad no nos sirve absolutamente... Bueno, los resultados están a la vista. Sí, seguro. Y la pandemia no ha hecho sino adeudizar todos estos problemas. En cualquier momento volvemos a conversar. Marcelo, muchas gracias. Bueno, un gusto grande y como siempre, Gustavo. Adiós. Gracias nuevamente.